En Florida, sector 4, en Machala, una casa comunal sin agua, una cancha sin arreglos y presencia de desperdicios son algunos de los problemas que menciona el presidente del sector, Manuel Yunga. Esta casa comunal que usted la observa aquí al frente, pues prácticamente igual como antes, no ha habido mejoramiento, nos falta una cisterna de agua, nos falta un tanque elevado. Menciona estar en constante gestión en pedidos de limpieza y arreglos del sector, el cual le ha sido negado por parte del GAT local en realizar estos trabajos. Sin embargo, no piensa abandonar, por lo que su solicitud llegó hasta la Prefectura del Oro. Entonces estamos haciendo las gestiones ante la autoridad municipal, entonces recurría a otro lugar, recurría a la Prefectura del Oro, pues aquí en nuestra ciudadela hay bastante juventud que necesita hacer deporte. Otro inconveniente es la acumulación de basura. Pide a sus vecinos ser más conscientes en los horarios de recolección en donde pasa el camión. Por su parte, la ciudadana Emma Córdoba indica que la inseguridad se apodera de la ciudadela en cualquier hora del día. Aquí los moradores no toman conciencia a botar basura, porque en realidad aquí el basurero pasa los martes, jueves y sábados. Me gustaría hacerles un llamado del patrullaje sobre la inseguridad para que nos ayuden con las cámaras. Necesitamos cámaras aquí. Los asaltos se dan aquí a diario, aquí a la salida de la escuela. Aquí en este sector siempre hay asalto. Para el mes de noviembre se espera una construcción por parte de la Prefectura del Oro en lo que respecta a la cancha múltiple. Los ciudadanos están a la expectativa de las mejoras a realizar a beneficio del buen aspecto y un buen vivir en la comunidad. Víctor Cerezo, Fusión Informativa.